En consecuencia de lo que usted nos ha dicho, usted categóricamente como presidente del Ecuador diría que no ha tenido políticamente en el pasado ningún vínculo con las FARC, no tiene en el presente, no lo tendrá en el futuro, que incluso cuando estuvo el campamento de Angostura, el gobierno nacional oficialmente no conocía de la presencia de las FARC en nuestro territorio. Se lo ratifico categóricamente, categóricamente, que jamás hemos tenido contacto con las FARC, como presidente o como gobierno oficialmente. Yo no puedo garantizar que como le creó Ignacio Chauvin, se haya reunido siete veces con Reyes. Bueno, y sobre eso mismo, el diario El Tiempo dice hoy, el diario El Tiempo de Bogotá, señor presidente, exfuncionarios de Ecuador, Gustavo Larrea y José Ignacio Chauvin, eran emisarios de las FARC. Eso lo ha dicho el fiscal. ¿De las FARC? De las FARC. ¿O emisario del gobierno hacia las FARC? No, no, de las FARC. De las FARC hacia la gestión en Ecuador. No, eso es absolutamente falso. Eso lo dice el fiscal Guadalupe Guarán. Jamás yo hubiera aceptado que un ministro mío se presente como emisario de las FARC. Jamás. ¿Usted sabe dónde se reunió Gustavo Larrea con Raúl Reyes? Porque ha habido mucho sobre este tema. Gustavo Larrea dijo que era en tercer país cuando estaba todavía en el ministerio. Eso me informó a mí también. Y el fiscal, Washington Pes, antes, la semana pasada, ha dicho que cree que es en el Caguán, que es una zona de Colombia, la zona de despeje de las FARC. Es que, en primer, bueno, en un primer momento, Gustavo Larrea es mi enviado en diciembre, a finales de diciembre a Colombia, para el caso de este niño Emanuel. Mientras no estaba en funciones. ¿Verdad? Él no estaba en funciones. Entonces, ahí realiza contactos con las FARC. Se le acerca a las FARC. En Colombia. Que le dicen, queremos liberar rehenes en suelo ecuatoriano. Ahora, no involucre de algún modo políticamente, más allá de que José Ignacio Chauvin, Gustavo Larrea han dicho, esa era una misión humanitaria, teníamos este fin específico. ¿No le mancha al gobierno ecuatoriano? ¿No le salpica? Teniendo en cuenta lo que significa el reguero de muertos que ha dejado a la sociedad colombiana. Entonces, quiere decir que está manchado el Senado de Estados Unidos, porque muchos senadores intercedieron por la liberación de Ingrid Betancur. Está manchado el gobierno de Sarkozy, porque muchos intervinieron, Lula, todo el mundo. Está manchado. Porque todos tratábamos de liberar a Ingrid Betancur, a ecuatorianos que estaban secuestrados, a los tres norteamericanos, etc. Yo creo que una labor humanitaria nunca puede manchar a nadie. Vea, no nos engañemos. El verdadero problema de Ecuador, el verdadero pecado de Ecuador, es ser vecino de un país que se desangra en una lucha fratricida. Y esto nos ha involucrado en una serie de problemas totalmente injustos. Porque lo que deberíamos tener es el agradecimiento de los colombianos por las centenas de miles de refugiados. Perseguiremos a las FARC si están aquí. Pero si es en la orden directa que siempre hemos dado al primer momento, usted lea las actas secretas del COSENA. O sea, no tenemos por qué mentir en esas actas, si son secretas, confidenciales. Son secretas, no las puedo leer. Podemos liberarlas, yo las puedo liberar. Y ya lo hice, ya lo ordené. Antes del bombardeo, el primero de marzo, para que vean mis órdenes muy concretas y directas. Lo que sí es cierto, Andrés, es que se han desmantelado más de 100 campamentos. Y en nuestro gobierno mucho más que en años anteriores. Y otra cosa muy importante, Gonzalo, que ustedes como periodistas deben analizar. Supuestamente los mensajes decían de acuerdos que íbamos a cambiar los jefes militares. Mira si se cambió algo. Pregunta de General Narváez, que es el FDS de la, no recuerdo, la Cuarta Región de Operaciones, algo así. Si alguna vez se le quitó el apoyo, se le hizo por el contrario. Jamás permita que medio, media fuerza extranjera armada, regular o regular, o se pisara el suelo patrio. Ahora hay otro elemento que también ha surgido desde Colombia el día de hoy, señor presidente. Y es una referencia que hace RCN, la emisora de Colombia. Dice que las relaciones de las FARC con Ecuador y el presunto apoyo a la campaña de Correa se puede comprobar con más de 300 páginas de los correos electrónicos que fueron cruzados entre el fundador y máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda, alias Ciro Fijo, Raúl Reyes y los miembros del secretariado con la diputada ecuatoriana María Agusta Cay. Que lo prueben, si incluso ya hay un informe de la propia policía colombiana que los mensajes no existían. Todo esto es tremendamente raro, Andrés. O sea, imagínense que en un bombardeo sobrevivan milagrosamente computadoras. Luego que sean tan ingenuos los jefes de la FARC para tener estos correos, etc. Luego se lo revisan los correos, las computadoras, por parte de la propia policía colombiana. Y ahí tenemos la grabación, el reportaje, diciendo, no han existido correos, no existían. ¿De dónde vinieron esos correos? Por último, qué bueno que hubiera sido que Colombia, en vez de presentar el video del mono Jojoy editado, con una falta de respeto a la OEA, presente lo que se comprometió a presentar el presidente Uribe en Santo Domingo, en República Dominicana, que todavía no lo hace. El video de cómo fue bombardeado nuestro país. Entonces aquí hay una serie de cosas que siempre utilizan estos grupos reaccionarios para hacer daño a gobiernos progresistas, que es video, que es supuesto mensaje, etc. Que demuestren, que demuestren quién recibió fondos y que esa persona responda. Yo le garantizo que la campaña de Rafael Correa no ha recibido fondos ilegales. Que demuestren si es que ha habido colaboración desde el gobierno hacia la FARC, algún contacto, si es que se la ha apoyado o siempre se ha defendido el suelo patrio. Mira hasta dónde se llega. Y un editorialista dice que militantes de la Revolución Ciudadana son los que organizaron ese Congreso Bolivariano. El Congreso Bolivariano fue auspiciado por el municipio de Quito y por el Consejo Provincial. Y yo me enteré de ese Congreso cuando recibo una caja de la Embajada de España que habían dos getarras en Quito. Recién ahí me enteré del Congreso. El gobierno no tuvo nada que ver con la organización. Pero hay gente que dice que lo organizamos el gobierno. Pero 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 antes de Alianza País en el Congreso, el caso concreto de la señora Calle que le acaban de mencionar. Bueno, en todo caso, Gonzalo, nosotros tenemos millones, como se mostró en las últimas elecciones, de simpatizantes y militantes. Y gracias a Dios, todavía en este país pensar no es ningún delito. Pensar no, pero asociación con bandas armadas y con grupos. ¿Y dónde está la asociación? Podría ser. Pero demostremos la asociación. Claro, si hubiese. Señor Presidente, el otro tema sobre esto no sé. Yo lo que quería preguntarle ya para pasar al otro asunto es... Pero fíjense, Andrés, cuánto tiempo tenemos que gastar en estos asuntos. ¿Y cuál es el delito de fondo? ¿Cuál es el problema de fondo? Ser vecino de un país que tiene una guerra civil. Es decir, el problema no está en Ecuador y de eso debemos partir en los análisis. El problema está en Colombia y por estar al lado de un país con tantos problemas tenemos que gastar con el Presidente de la República 15, 20 minutos dando estas explicaciones. Fíjense. Pero es que tiene una connotación internacional que usted considera. Porque vivimos al lado de un país en guerra donde sí hay narcopolítica, donde sí hay parapolítica. Mira, el gobierno de Uribe ha sido muy prudente, si ustedes analizan, en esto del video del Mono Jojo hoy. Pero que un, como ellos lo llaman, terrorista, bandido, criminal, diga que dio a puerta a la campaña de Correa, el Presidente de Ecuador tiene que empezar a dar explicación. En cualquier caso es censurable. La violencia viniera de donde viniera. Para los paramilitares o la narcopolítica también. Gonzalo, coincido totalmente con usted, como lo he repetido una y diez mil veces. Yo jamás podré compartir las prácticas de la FARC. ¿Qué diría usted si se llega a comprobar que Gustavo Larrea, que Ignacio Chauvin, que Maregusta Calle tienen vínculos con la FARC? Bueno, tendrán que responder ante la justicia. Tendrán que responder a todos. A la justicia de nuestro país también. Yo lo que le garantizo es que el gobierno nacional, como gobierno, y sobre todo el Presidente Correa, jamás ha tenido emisario, jamás ha tenido algún contacto con la FARC, jamás ha tenido algún compromiso con la FARC. Como lo demuestran los hechos. Porque si fueran verdad, los mensajes, los acuerdos, etcétera, se hubiera cambiado al jefe policial de su cumbío, se hubiera cambiado al comandante de esa zona amazónica y fue el contrario. Recibieron todo el apoyo del gobierno. Ahí están las actas de Cocena para combatir a los grupos irregulares que se infiltraron en nuestro territorio. Presidente, está por terminar. Ya se hizo el último vuelo de las naves que operan desde Manta, en la base militar norteamericana, en esa ciudad de la costa ecuatoriana. Y se lleva a esa instalación, ese equipo, esa infraestructura, se lleva a Colombia. ¿Eso genera otro nivel de tensión y de preocupación por la instalación de este tipo de bases en Colombia? Es gravísimo. Sí, sí. A nosotros nos preocupa mucho. ¿Qué se pone en juego? La estabilidad de la región, por favor, Andrés Gonzalo. Hay una arremetida de los grupos más reaccionarios del continente contra los gobiernos progresistas. Lo de Honduras no es algo casual. Y un golpe de Estado tan burdo, tan torpe, tan descarado, al estilo del año 60, 70, cuando en América Latina reinaba la ley de la selva, no pudiera sostenerse si no tuviera el apoyo. No el gobierno Obama, yo confío en el presidente Obama, pero Obama no controla una sociedad tan compleja como los Estados Unidos. De poderosos grupos ultraconservadores que incluso quisieran desestabilizar al propio Obama de los Estados Unidos. Más ciertos grupos militares, más ciertos grupos de inteligencia, que no los controla el gobierno de Estados Unidos. Entonces, notamos que hay toda una arremetida contra gobiernos democráticos, progresistas, etc. Y hay gobiernos y países que se prestan para esto. Que se pongan esas bases militares en Colombia, yo creo que sería un factor de desestabilización para la región. Sería tremendamente peligroso, sería tremendamente riesgoso, y ojalá que eso no se concreta. Pero, ¿y cómo se va a expresar eso? ¿Se va a expresar en desestabilizar políticamente a los gobiernos? ¿O en un momento dado podría haber acciones militares? No podemos excluir eso en el futuro. Mire, que en la propia Colombia hay sectores tremendamente guerreristas. Sectores que todavía defienden la doctrina de poder agredir cualquier país en nombre de la defensa de Colombia. La misma doctrina que tiene Israel, la misma doctrina que utilizó el gobierno Bush, que va contra todo el derecho internacional, contra la Carta Interamericana de la OEA. Entonces, si esos grupos llegan al poder, si es que ya no están, más las bases militares de Estados Unidos en Colombia, ¿sería gravísima para estabilizar la región? La Carta Interamericana de la OEA que usted cita, señor presidente, en su artículo.